Cuenticos en Familia presenta Las sorpresas de las frutas Aquella mañana, la abuelita de lana, calcetina y algodón lo recibió en su casa con una sorpresa especial Un delicioso plato de frutas que llamó la atención de las nietas y el nieto La abuelita había cortado cada fruta con la forma de una figura geométrica diferente La piña tenía forma de triángulo La sandía tenía la forma de un círculo y la papaya tenía la forma de un cuadrado Mientras compartían las frutas en el jardín, les propuso un juego Vamos a buscar qué objetos o animales en el jardín se parecen a las figuras de la piña, la sandía y la papaya de nuestro plato ¿Les parece divertido? Preguntó la abuelita Las nietas y el nieto estaban felices con aquel desafío de la abuelita y empezaron a explorar por todo el jardín Observaban con atención y se acercaban a las plantas y a los animales que habían en aquel hermoso y colorido patio de la abuelita El pico de ese pájaro se parece a la forma de la piña Dijo Calcetina Muy bien, ese pico tiene la forma de un triángulo Respondió la abuelita Esos arbustos verdes tienen la forma de la sandía que está en nuestro plato Dijo Algodón, mientras con su mano dibujaba la forma del círculo en el aire Abuelita, abuelita, y la figura de la papaya la veo en diferentes partes Está en ese mantel y también en las ventanas de la casa ¡Qué observadores! Expresó la abuelita Aquella mañana, la sorpresa de aquellas frutas con las formas del triángulo, el círculo y el cuadrado les permitió a Alana, Calcetina, Algodón y la abuelita compartir la magia de un juego nuevo y muy divertido Colorín colorado, este cuento no se ha acabado En familia o en el Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil muestren una de estas tres figuras al niño, la niña o al grupo de niñas y niños y permítales que exploren a su alrededor qué figuras se encuentran en el ambiente que sean similares o que contengan la figura del triángulo, el círculo o el cuadrado ¡Aprendo en casa!